De noche y día Ella es llanera, tiene un semplante risueño y unos ojos que parecen confundirse con su sello Se deja querer y al amor le pone empeño porque ella sabe cómo es que quiere un cazanareño Coroza leña me canta sin ese rumbo como ceniza que se esparce con el viento Comprenda bien que el amor que yo te bristo es perdurable como nuestro pensamiento Se acabaría si Dios con su mandamiento me hace olvidar a tu cariño con la muerte que presiento Coroza leña un adiós con sentimiento será el recuerdo que quede del amor que fue tu aliento